Hola chicos, en este vídeo voy a explicar cómo sumar vectores por el método del paralelogramo y usando el teorema del coseno. Entonces, como vemos aquí en el tablero, vamos a tener dos vectores, un vector A que mide 5 unidades de magnitud, la magnitud es la distancia que tiene aquí, vector A, y un vector B que tiene una magnitud de 3 unidades. Esos dos vectores están formando un ángulo de 65 grados partiendo ambos del origen. Ese es un ángulo alfa de 65 grados. Entonces, veamos. En el vídeo anterior, que les invito a que lo visiten, si no recuerdan cómo es el método del paralelogramo, lo explico. Voy a hacer un resumen aquí muy rápido de cómo gráficamente se hace el método del paralelogramo. Vamos a trazar paralelas de cada uno de los vectores donde finaliza el otro. Entonces, veamos. Paralela del vector B, paralela del vector A. Ya tenemos, entonces, formado un paralelogramo. Por eso es que se llama el método del paralelogramo. Entonces, la resultante se obtiene trazando una recta por toda la diagonal, desde el origen de los dos vectores hasta donde se interceptan las paralelas. Entonces, vamos a trazarla. Y este, entonces, es el vector resultante. Bien. El vector resultante no es más que la suma del vector A más el vector B. Esto es el vector resultante, la suma de dos vectores. Pero, fíjense algo muy importante. Y es que cuando nosotros sumamos vectores, los dos vectores no inician desde el mismo punto, sino que donde termina uno, debe iniciar el otro. Por eso esto se llama el método del paralelogramo. Porque realmente lo que estamos haciendo es mover este vector B donde termina el otro. Entonces, más bien esto quedaría así. Lo voy a mover B, fíjense. Lo voy a mover aquí y lo voy a colocar allí. Bien. Lo moví. Entonces, este ya no es el vector resultante porque yo ya lo moví. ¿Sí? Este ya no es. Ahora el vector B es este. Realmente cuando nosotros sumamos vectores, esto lo que sucede es que uno comienza donde termina el otro. ¿Sí? De modo que entonces, cuando nosotros vemos el ángulo que forman los vectores A y B, al sumarlos, el ángulo que ellos forman es este ángulo, el ángulo theta, y no este ángulo de aquí. ¿Sí? Entonces, veamos. Si queremos hallar la magnitud de un vector, que es lo que realmente queremos hallar aquí, la magnitud del vector resultante, lo haremos a través del teorema del coseno. Y el teorema del coseno se aplica a triángulos. ¿Sí? Fíjense, aquí tenemos, se ha formado un triángulo. El teorema del coseno lo que nos dice es lo siguiente. Que el cuadrado de uno de sus lados es igual a la suma de los otros, de los cuadrados de sus otros dos lados, es decir, A cuadrado más B cuadrado menos el doble del producto de la magnitud de uno de los lados por la magnitud del otro lado por el coseno del ángulo que forman, que es el ángulo theta. Y es aquí donde ustedes tienen que estar muy atentos, porque en los libros de física, en algunos, ustedes van a ver que aquí dice menos y en algunos van a encontrar que dicen más. Algunos profesores enseñan con menos, otros enseñan con más. Tanto rudo en la calle y eso que estamos en cuarentena. Bueno, suscríbete a mi canal, ¿ok? No se te vaya a olvidar. Entonces, bueno, continuamos. Fíjense que tiene menos aquí. Si aquí tiene menos, el ángulo que se está tomando es el que está en el triángulo, el que está dentro del triángulo, ¿sí? El que está formando los dos vectores al sumarse. Pero si llegan a poner más, entonces el ángulo que van a usar aquí en el coseno va a ser el ángulo alfa, el que les dieron inicialmente entre los dos vectores. Muy pendientes con eso. En mi curso y en mi clase vamos a estar usando el menos. Y saben que es este ángulo. Bien. Pero, ¿cómo sabemos cuánto vale ese ángulo? Pues bien, eso es algo sencillo. Porque, fíjense, que esta línea y esta son paralelas. Por lo tanto, aquí, este ángulo que tenemos en este lado es el mismo ángulo que hay aquí, el ángulo alfa. Es decir, 65 grados. ¿Cómo podemos saber? Pues aquí hay un ángulo llano, es decir, 180 grados. Quiere decir que el ángulo teta, el ángulo teta, es igual a 180 grados restados 65 grados que hay aquí. Es decir, le quitamos este espacio y solamente quedaría teta. Cuando restamos, entonces teta queda que vale 115 grados. Listo. Ya tenemos todos los valores. No queda más que sustituir. Entonces comienzo a sustituir. El valor de A, ¿cuánto es? A A vale 5 unidades. Escribimos. Entonces R cuadrado es igual al valor de A, que es 5 unidades, elevado al cuadrado. Más el valor de B, que vale 3 unidades elevado al cuadrado. Menos 2 veces 2 por el valor de A. Lo voy a aquí en paréntesis. El valor de A es 5. Fíjense. Por el valor de B. ¿Cuánto vale B? 3 unidades. ¿Sí? Por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo? El ángulo es teta. Es este ángulo de aquí. Esto no se puede olvidar. Es este ángulo. Es este ángulo. No se puede olvidar. Si usamos menos, es el ángulo del triángulo. Y mide 115 grados. ¿Sí? Cierro esto en paréntesis. Y ahora sí no queda más que desarrollar en la calculadora. La calculadora la tienen que colocar en degres, que es grados. ¿Sí? Degres. 5 cuadrado 25. 3 cuadrado 9. 2 por 5, 10. 10 por 3, 30. Por el coseno de 115 grados, que todavía no lo he calculado. Y sigo usando la calculadora. Y pilas aquí. Porque cuando yo calcule el coseno de 115 grados, lo multiplique por 30, me da menos 12,68. Pero como hay un menos afuera, aquí se multiplica. Menos por menos. Menos por menos es más. O simplemente este menos te cambia el signo de lo que está dentro del paréntesis. Queda más. Entonces sumamos 34 más 12,68. Y eso me da R, o la resultante al cuadrado, igual a 46,67. Pero fíjense. Tenemos un cuadrado aquí. A mí no me están pidiendo el cuadrado, el cuadrado de la magnitud del vector resultante. Me están pidiendo la resultante, su magnitud. Entonces este cuadrado lo tengo que quitar. Aquí está cuadrado, pasa para el otro lado como raíz. Entonces, hagámoslo de una vez. Borre el cuadrado y coloco la raíz. Y la raíz de cuadrada de 46,67 es igual a 6,8 aproximadamente. Entonces, la magnitud del vector resultante es 6,8 unidades. La unidad que estoy usando, sean metros, sean metros sobre segundos, sea unidad de velocidad, longitud, no importa. Unidades. Bien. Chicos, está resuelto el problema. Si tienen alguna duda, vuelvan a ver el video. Vuelvan a reproducir. Espero sus comentarios. Dejen sus comentarios, por favor. ¿Sí? Si quieren que les pueda responder, dejen sus comentarios. Si no le respondo yo, le responde cualquier compañero. ¿Sí? Deje su comentario. Deje un like. Suscríbase a mi canal y comparta este video con sus amigos. Vean. Visiten ese video. Visiten este otro. ¿Sí? Hasta luego.